La Rafa Bien amigos, bien amigos, se acaba de disfrutar la última carrera de la jornada En las instalaciones del Club Hípico Ciudad de Mercedes Y nuevamente, Josecito, felicitaciones Gracias Vico, gracias Felicitaciones, felicitaciones Al que más reportaje le hice toda la tarde fue a vos, así que 5 de 5, ¿no? Vimos un día espectacular de vuelta, ¿no? Qué lindo, qué lindo, felicitaciones Contanos un poquito cómo fue la suelta, cómo fue la... No, ya la vi en punta ya ¿Sí? Ya vi en punta todo el tire ¿Qué tal se portó en la gatera el caballo? No, más alzamos, un parejero ¿Sí? Qué bien, ¿y arriba gana? Y arriba gana, ¿cómo? Qué bien, ¿para quién va dedicado el triunfo? Y a los dueños del caballo que me dieron la confianza hoy, me alzaron arriba del caballo Hoy me hablaron para correr el caballo Ah, mira, qué bien, ¿algún agradecimiento en especial para alguien? No, y para ellos no hay, porque me dieron la confianza hoy de correr el caballo Ahí está, perfecto, muchas gracias y muchas felicitaciones Gracias, gracias Ahí está, Jocito Amarillo, el jockey del caballo Polerito